¡Suscríbete al canal! ¡Bájate, bájate, bájate, bájate! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Muerto! ¡Oh, muerto! ¡Oh, muerto! ¡Ah, la bestia! ¡Está acá atrás! ¡Ah, la bestia! ¡Aquí estamos, aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Cuídanos! ¡No! ¡Muerto! ¡Muerto, otro! ¡Muerto! 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 Le mataron al bote, ¿verdad? No Pues que esos pendejos los tiraron acá, lo llegaron y lo alteraron En policía En policía No vamos a matar, no vamos a hacer sacrilegio gente, no Primero los judíos y ahora esta mamá Cristo Oh my god Anónima redes derrumbado, anónimo, grande Está todo un crack el pibe Uy, no vayan a saber quiénes son Ay, ay, ay ¿Verdad? Le vamos a dar solicitud, la neta Tal si se alegre El digro Splashes 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 ¡Culo! No te los voy a echar si me lo menos das No pues No pues No pues GPI No pues GPI eh putos ¿Cómo que GPI? Gracias por invitar Gracias por invitar Ven Oscar, ven 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 Aquí, aquí al lado No, no, ya ando completo No, ya toqué Ya ando completo Ya ando completo No Ya soy en zona gente, ya soy en zona ¿Dónde viene? Ahí está Sí ¡Ay no! Ok, eso sí ¡Muerto! ¿Ya? ¿Era donde el co... Sí Un headshotazo ¡Ey! ¡Ey! Va 24 white Ay, ya está Vieron uno en... En arena La arena Frente el de la arena Hay que irnos ¿Dónde vas? No, culero No, culero Dale, 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 dale ¡Acá! ¡Acá! ¿A dónde vas? ¡Cállate! ¡A dónde vas! Te mamaste, wey Se les haría un espectáculo Que alguien en realidad si se la mamara O sea que se doblara acá Y ando también en la siguiente zona No, te mamaste Te mamaste Ya ando en la zona que se sigue Mando Se muere ¿Qué es eso que se compre yo? ¿Qué es eso que se hace? Mando Para que no se los echen Intenté Javier a la cámara Y se vi Yo ya estoy brincando Ya lo vi Mientras se gana gente Ya nada más quedan cuatro pendejos Porque yo ya maté dos Ya maté dos Con el vallá Pues yo maté un güey Eh gente volando ¿Dónde? 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 No sé, a lo mejor están aquí Están ahí adentro escondidos Pero sí oí por el marcapasos ¿Qué no es marcapasos? ¿Es para que no se muera? No, el marcapasos es una cosita que marca como si estuvieras sordo tú Los pasos Sí, literalmente Ah, ya Incendió ¡Pulero! ¿Qué construyen a los pendejos? Ya tengo aquí mi construcción Si vamos a estar aquí Cúbranse mejor O sea, completamente Porque está el vato allá Y tú Vete a una caja para allá Uy, bueno No, es que me voy para el otro No, aquí está Me voy a la otra casa O sea, si ya hay plano me corre Pues ya Vamos a hacer el striptease A ver, aguanta, aguanta Espérame, espérame Déjamelo busco, déjamelo busco, déjamelo busco Aquí está Ese no es Perdóname Ven, les dije Espérate, espérate Ah, ya lo vi, ya lo vi Te edito Te edito, te edito Espérame, no, espérame Déjame, primero, ¿dónde está? Que no le veo Ok Cuando estoy disparando Yo te digo cuando le edites Ya lo vi Ya vi dónde está ¡Edita, edita! ¡Va a aventar que nadas! ¡Va a aventar que nadas! ¡Va a aventar que nadas! ¡Oh! 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 ¿Qué es el baño? ¡Más un trabajo! ¡Más un trabajo! ¡Más un trabajo! ¡Adua trabajo! ¡Más un trabajo!